El gato muerto de amore, Antonella Pagano. Las estrellas se alinearon en la complicidad de una lluviosa tarde junto al mar. Mi invierno se llenó del verde color de tu mirada y la yema de mis dedos de la blanca suavidad de tu piel. Se enmudecieron las palabras y el sonido alucinante de la pasión despertó. El volcán insaciable escondido en tu piel calcinó la frialdad anidada en mi corazón. Ya en ese punto alejarme de ti no era una opción. No era una opción. El poeta melancólico Quijote indomable, solitario, se suicidó. Aquella noche a media luz en una pequeña habitación invadida del aroma europeo. Fue un sueño indescriptible caminar mis labios tu cintura, morder con ternura la pequeña blancura de tus senos. Tocar el cielo en cada bella mentira que tus labios me decían. Entre los suspiros ardientes de tu vientre devorando mi falo erecto sin compasión. Y el aroma femenino de tu sudor se tatuaron para siempre en mi corazón. Ahora, el gato, libre, feliz, está muerto de amore desde que te perdí. Sebastián, saludos.